hola muy buenas a todos estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de overwatch vamos a seguir probando personajes bueno llevo ya habéis jugado unas 4 o 5 partillas más después del vídeo primero que os enseñé he probado algún que es otro personaje pero bueno veis y probando los personajes pero ya esta vez ya enseñándolo ahora vosotros todo tiene una caja botín soy nivel 4 no soy un par de niveles más pero muy poco ya digo he jugado 4 o 5 partidas más así que bueno estoy disparando a todos los personajes pero lo voy haciendo para que lo veis vosotros también a la vez que yo lo juego he estado probando estas partidas que son nuevos he jugado este de todo de trifulca bueno está mirando así un poco aquí te explico un poco de qué va y tal y cual y no está mal es divertido hay cosas muy divertidas aquí pero bueno también probé este misterioso pero no me encontraba partida bueno vamos a darle a ver si no se busca partida lo que pasa es que este venía a la descripción no sé si te iba a salir donde hable así aleatorio bueno como sea no esperaremos si vemos que en cuanto partida pues adelante a ver que tal este modo de juego no tiene idea y si no pues busco una partida normal me dijo un personaje que no haya probado de que sea así al azar y ya estáis sobre la marcha y probando los personajes pero después lo que veo pues estamos antes también lo intenté y no me buscaba partida lo cancelamos vamos a guardar una partida rápida mejor espero que no sea una partida empezada va la partida encontrada no sé cuántos mapas a ver ahora porque a cargando jorge derrota no 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 pasa una vez que entró y y ya estáis ahora la partida pero bueno no va a empezar más nueva así que para la experiencia cuando está acabada así empezamos bien para tratar de tratar de tratar de tratar de tratar de tratar a tema jota en un voto así ya se queda feliz el hombre y ya para la siguiente partida vamos a ver todos los servers, me dan experiencia por toda la cara, de haber movido ni un dedo en la partida. Ahora sí que sí, vamos al lío porque si no pasan aquí los minutos y no jugamos nada. Regenerando, regenerando. A ver qué personaje me cojo. A Hollywood. Lo he dicho que mola porque todos los mapas son una ciudad. Quería probar un personal. Hostia, no me acuerdo cuál era. Con Ripple ya lo había probado. Este, Genji. Este, este quería probarlo porque veo que la gente lo maneja muy bien. A mí me van a petar, pero no. Bueno, lo bueno es que también te busca jugadores de tu mismo nivel. Son 4, 5, 1, 4, 5, 5, 5. Está bien, está bien. Bien, pues no tiene que ser una masacre ahí mientras tengo gente de un nivel altísimo. Vale, vamos con Shuriken. Madre mía, aquí me siento japo, japo. Vale, son malos los que atacamos. Voy a ir probando aquí las habilidades. Voy a leer la descripción. Lanzas, Rafa, la precisión. Vale, es lo que hace. Lanzas, tres proyectiles en un arco. Ah, a ver. Ah, en verdad. Vale, vale. Ojo de la mano, defunda un arma, cuarto cuerpo, mortífera. Vale. El desvío, desvío los proyectiles, residuos hacia la derecha. Y el corte veloz, carga rápidamente hacia adelante. Y X, escala las paredes. Ah, vale, vale. A ver. Ah, esto es para bloquear el esponso. Vale. ¿Y este? Ah, para hacer un ataque así para mí. Vamos, mola, mola, tío. Palmetas fuera, palmetas fuera. Vale, ahora sí. Ya estamos medio preparados. Así que venga. Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Alguien no se ha puesto esta movida? Madre mía, ahí lo tienes. Lo has eliminado. Vamos, lo hemos... Vamos, ahora lo que más me ha sido existencia. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué pasa aquí, ¿no? No sé qué he hecho. Me han congelado. No, no, no. Me lo perdí de por qué no. Ay, ay, ay. Ah, está cotidiano congel, es verdad. Hostia. Es que ya te me estoy viendo un poco las metriceras así, rápido, así por encima de todos los personajes. Pero no estaba mal, la verdad. Que bueno, a todas las personas que tienen sus cosillas, es cuestión de ir probándolos poco a poco. Este me llamaba la atención, joder. Bueno, ahora que lo pienso, yo puedo subir, ¿no? Ponía ahí y podía atrapar las paredes, no sé. Espírate bien. Vale, ¿dónde está el...? ¡Ay, el boarding floor! Aquí está. Este es una vida chunga. ¡No! Fíjate la vida que le he dejado, hostia. Me cago en eso. Fíjate. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Madre mía! ¡Ahí está! Vale, te ya. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Me ha matado el T. Este lo probé antes. Este lo he probado también. El pistolero ese. El número de juego que todos si vamos de pistolero. Me gustaba mal. A ver, a ver. Uy, uy, ese no me va a gustar ni pelar. Este tiene que ser un frag mutillador. Espérate. Es grave, hay que mover esta movida. Ojo, ojo. ¡Ay, ahí está! Espérate, espérate, espérate. ¡Uma! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me vuelvo loco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hostia! Me he tocado todos los botones. No sé ni lo que he hecho. ¡Atrúnele, va atrúnele! ¡Aaah! Pues sigue complicado, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡No se me viene! ¡No se me ha aportado! ¡Mira este como me reventó ahí! ¡La madre que le parió! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡La batalla prosigue! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya que va atrúnen! ¡Venga, venga, venga, me mató tú! Me mato, el del francotirador, el francotirador, bueno, es listo, no se vea la lucha, la lucha. A ver, cada personaje tiene su estilo, entonces tienes que estar ahí, defendiendo toda la costa. Fuego, 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 fuego. ¡Uy, Dios! ¡Cirao! ¡Ahí, mira! ¿Estamos todos? ¡Oh, ya estamos por los muritos! ¡No! ¡Hola, chaval! ¿Cómo fue eso, tío? La pistola de hielo. Me mato tirado como ha pegado. La verdad es que me está costando, eh. Me está costando. Realmente me ha matado, eh. Ah, sí, me ha matado, eh. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que no sé qué he hecho, no sé qué he hecho! Me han quedado ahí pillado y no sé lo que he hecho. Madre mía lo curado. ¡Buah! ¡Que voy! ¡Ya se acabó! ¡Me vuelvo loco! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me la cargo, me la cargo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues se están curando, tío! ¡Me cago en todo! ¡Ya te ves! ¡Por mucho que 18 años! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No p tyrannos 선en a todos! ¡Anda que entramos con los pibos del grano! ¡Bueno, vamos! ¡ Medical Tape de съes por escrito! ¡ivamente! ¡No me les담is! No se han dado ni cuenta de que estoy aquí. ¡Hostia! Siempre me han dado a este gordo, tío. Me cago en todo, eh. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. ¿Es el malo? Ah, no. Joder, ya empezamos. Me he quedado aquí pillado, me he quedado aquí pillado. Uh, vamos a que lo mato. No. Joder, justo cuando estaba utilizando la movida esa. Y encima este lo estaba curando. Madre mía. Madre mía. Que un minuto, eh. Y no hemos avanzado nada. Ojo, ojo. No, no, no. Pidate. Vaya, vaya. Mata ahí. Pues empieza a matar en... Otro ha caído, joder. Todavía en topopas. Toma, lo mate. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. En el momento de la carga ya trae. Para ahí. Para ahí. Ostras. Me dice ahí una buena rachilla, eh. Mira, ha hecho avanzar. Ya se acaba la... Joder, por veces mismo se ha avanzado más de la mitad. Pero bueno, hemos perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Pues esa rachita he hecho hasta ahí. Fin, pues qué bueno. Jugada destacada. Jugada destacada, señores. Bueno, no ha estado mal, eh. Me ha gustado la partidilla. Ha sido intenso. No, no. No, no, no. No, no. Ahí estamos. Perfecto. Me gusta. Bueno, gente, espero que os haya gustado muchísimo este episodio con el Genji. A mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado mucho. Pero no ha estado mal. Así que nada más. Like. Si os ha gustado. Compartir el vídeo. Suscribiros al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. Y hasta luego. Chau. Chau.